Música Bueno, realmente es una jornada que se ha caracterizado por ser muy tranquila, ha habido fluidez de votantes. Música Hay algunas cuestiones que nos arrojan sombra de duda. Nos hace peligroso que dos personas trabajando en la consejería jurídica, en el caso de Oliva Rosado Brito y de Pedro Bóngora, pues pudieran quedar como consejeros electorales. Y por supuesto que el PAN le da el voto de confianza a este proceso, ¿no? Son opiniones muy respetuosas, pero creo que son gente muy valiosa. Música Está caro el punto y baja las ventas, pues a veces nos quedan entre 200 y 300 pesos de ganar. Música La ventaja es que el precio está muy, muy bueno. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo para lograr aumentar, incrementar un poco más la captura. Música Y qué bueno que, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya le dio fallo a Campeche, reconociendo el territorio calaculense, como Campechano. Música Música Música